Ya ves, ya ves, ya ves, con tu partida Me ha causado un descontento al corazón Me has borrado por completo la ilusión de ser feliz Si yo muero es por ti, por ti, por ti Ya ves, ya ves, ya ves, salva esta vida Que sin ti no tendrás fuerzas de vivir Pienso que la vida se me va sin sentir Las caricias que me vi al partir Solamente pienso en ti Nadie va a volver a reinar en mi corazón Tú has marcado mi primera ilusión Ilusión que se aleja de mí Ya ves, ya ves, ya ves, con tu partida Me ha causado un descontento al corazón Me has borrado por completo la ilusión de ser feliz Si yo muero es por ti, por ti, por ti Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, salva esta vida Que sin ti Que sin ti no tendrás fuerzas de vivir Pienso Que la vida se me va sin sentir Las caricias que me diste al partir Solamente pienso en ti Nadie más Volverá a reinar en mi corazón Tú has marcado mi primera ilusión Ilusión que se alegra de mí Ilusión que se alegra de mí